¿Este es el guión? Motel Mosquito. ¿Qué es esa vaina? Muy cómico. A ver. ¿Estás grabando? Listo. Versos infantiles por Motel Mosquito. Párate de manos en monopatín. Puntus. Hola. Disculpen. Estamos grabando. Eh. Hello. Johnny, ¿quién es esta gente? Ey. No pueden tocar ahora. ¿Qué es esta falta de respeto? Estos equipos de guaneros se van metiendo aquí y ¿ustedes es que no tienen casa o qué? Ey, escúchenme. Les dije que no pueden tocar ahora. ¿Qué es? Párate de manos en monopatín. Póntos nalgas, desnudas, solo vuelve un espíritu. Y mete tu pranzo, es una moledora, quédate dormido en la cama renunciadora Baja un volcán, el rapper, trapa tus dedos a un papel Haz lo que quieras, haz lo que sea, bueno no hagas, eso es una mala idea Haz un chan y re con un león, búscale pelea un ejército peor Tírate frente de un bus, andate, sirve de silla a un elefante Bañate con una águila, te clica, disfruta de tu muerte, su vida enlétrica Haz lo que quieras, haz lo que sea, bueno no hagas, eso es una mala idea ¡Espunta! Era una noche muy caliente Pareciaba lleno de gente, ella me dio a mi casa y ahí la vi, cambié el rumbo y la perseguí Su increíble belleza me cautivó, Lesslie me volteó y me miró De prevención profunda, mirada cantente, en sus grandes ojos incandescente Dicen las preguntas, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú eres la mujer para este hombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tú la mujer que hacen chamas? Miró de reojo, después me sonrió, pasó un rato y me respondió ¡Lucifer! 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 Era preciosa, era sensual, despertó la en mí un deseo carnal Perderaba con mucha fuerza con burla, si es que la voz se conversa Hoy dos, ¿cuántos años tenéis? Casero no te creo, estás cance оказada y es el más rico que una pananda No te preguntas cuál es tu nombre, suena la mujer para este hombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tú la mujer que ande en chavas Miro de reojo los pasos río, pasó un rato y me respondió Lucifer, 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 manda la mujer ¿Quién el infierno manda? 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 No es hiper, no es hiper, no es hiper, manda la mujer que en el infierno manda Juanita es una niña común y corriente, vive muy alegre y siempre está sonriente Es vicioso, es responsable, es una niña sana, pero hay algo que no saben de la pequeña Juana Juanita tiene un amor, un amor que nadie quita, Juanita está enamorada de su mejor amiguita Resulta que esta amiga es la que explota como dinamita, también tiene un amor y este amor se llama Juanita Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? ¡Feliz! 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 Las niñas han crecido y confesado en mucho amor Pero ahora se han llenado de completo pavor Sus padres no las quieren, sus amigos las rechazan Todo el mundo las discrimina, las miran mal cuando pasan Dicen que ser gay es una anormalidad Que la homosexualidad es una enfermedad Incluso se plantean la pregunta más banal Entre un gay y un asesino, ¿quién es más criminal? Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Todos los cegados por la religión, les pregunto qué tan cierto es la siguiente declaración Niños son violados por un cardenal Pero el gay es pecador y el engendro del mal Entre gustos no hay disgustos, no hay por qué no tolerar Y por eso los invito a que empiecen a cuestionar los paradigmas primitivos De nuestra sociedad, pues les recuerdo que vivimos en la posmodernidad Y a mi me gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Oh, how I love those sexy legs when they walk around And when you stand on a single leg and just go round and round Y a mi me gusta la piña, ¿por qué la Juanita no le puede gustar a otra niña? Oh, how we see, at every day we play I love it when you strike your skin and shake the upper bed I love that metal thing you do you simply look so dead Te amo, mi Lora, te amo Te amo, mi Lora, te amo Sin ti no puedo vivir Te amo, mi Lora, te amo Quiero vivir el universo en todo Te amo, mi Lora, te amo 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 No importa que seas una lora Te amo, mi Lora, te amo No, no, no les hagas caso Te amo, mi Lora, te amo Eres mejor que cualquier persona Te amo, mi Lora, te amo 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 Susana está hueca Se lo que yo entiende Me dio al principio Pero ya ni lo siente Susana puso el diente Debajo de la almohada Debajo de la almohada Y un dinerito Le trajo una hada Una gran idea Para ganar mucha riqueza Perdería muchos dientes Para ser más rica que una princesa Se pegó, mi Lora, te amo Se pegó puños en la cara Se tumbó los colmillos Le dolieron las encías Y le dolieron los nudillos Con un martillazo Se tumbó un canino Quería mucho dinero Para comprarse un carro fino Debajo de la almohada 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 Susana se tumbó hasta la última muera Y ahora está más mueca más, mueca que mi abuela Como ya no tiene dientes ya no puede masticar Toda su comida la tiene que licuar Como ya no tiene dientes ya no puede sonreír Y por eso novio no ha podido conseguir Susana aprendió de su comportamiento necio Masticar y tener novio no tiene ningún precio No tiene ningún precio No, no, no tiene ningún precio No tiene ningún precio Masticar y tener novio no tiene ningún precio No, 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 no Susana está mueca Susana está mueca Susana está mueca Susana está mueca Susana está hueca